de la mañana. Esto se reportó en Misco hace unos minutos nada más, Ingrid, en la colonia conocida como Tulam Su. Así es, esto es en la zona 4 de Misco, Pablo, el piloto, como tú bien lo dices, muere al chocar contra este paradón, se desconocen las causas, definitivamente van a estar realizando las investigaciones para poder dar con los resultados necesarios y poder dar un informe completo. Así es, lamentable información, seguramente también el exceso de velocidad acompañaba a este piloto, porque podemos observar las imágenes, más que lo cuentes, de cómo ha quedado la parte frontal, impacta directamente contra este muro y al parecer en el mismo momento pierde la vida. Estaremos dándole seguimiento a esta información que, como lo hicimos, se suscitó hace algunos minutos nada más, en jurisdicción de Misco, específicamente en el Boulevard Tulam Su. Gracias.